Vamos hasta Oruro, donde ocurrió un hecho terrible que tiene que ver con un pequeñito, con un niño. ¿Qué pasó? Janet Martínez, buenos días. Aclarar que este hecho no sucedió en Oruro, sino en la frontera de Bolivia con Chile. Precisamente en el sector fronterizo de Colchán y con Pisiga, donde han dado a conocer sobre un niño, un menor de edad, que habría recibido un impacto de un proyectil causándole una herida en la parte de la región del cuerpo. Este menor fue evacuado inmediatamente por ya lo que son los efectivos militares. Además, también trasladado hasta una clínica, hasta un nosocón, en todo caso de Colchán, para que él pueda ser tratado. Tenemos ya el informe correspondiente por parte del médico que atendió al menor, que ha dado a conocer que este niño ya está estable, ya ha podido controlar ya la herida que registraba en la parte del cuello con una bala de ingreso, pero no de salida. Tenemos que señalar también que por su parte, ya el coronel de lucha contra el contrabando, Gonzalo Rodríguez, ha manifestado que por parte de los efectivos militares del CEO, del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando, no habría realizado ningún disparo con la integridad de las personas que se encontraban. Más al contrario, se puede dar a conocer que existió un tipo de enfrentamiento entre militares bolivianos contra los carabineros chilenos. Se trata de que cuando se encontraba un furgón en terreno boliviano, los carabineros chilenos habrían ingresado tratando de recuperar este furgón cargado de mercadería ilícita. Habría sido entonces este percance en la causa de donde se habría suscitado este enfrentamiento, donde lastimosamente este menor de edad recibió este impacto de bala. Al momento también tenemos conocimiento por parte de la alcalde de Colchán, quien ha manifestado que se espera que un informe correspondiente de los fiscales, para no emitir ningún criterio, se espera las investigaciones entonces correspondientes para poder dar con la verdadera causa de este hecho, donde un menor de edad resultó herido por un proyectil de bala. Este es el informe desde la ciudad de Oruro, precisamente donde se ha suscitado en la frontera Oruro, en todo caso Bolivia-Chile, donde el sector de fisica Colchán. Yanet, por la importancia de la información, por favor, lo que acabas de decir tú hace un momento, lo que ha señalado justamente una de las autoridades policiales, quiere decir que carabineros de Chile habrían disparado contra estas personas que se dedican al ilícito del contrabando, en las cuales se encontraba este menor de edad, pero son personas bolivianas, ¿verdad? Al momento se desconoce este talle, Bania. Le reitero nuevamente a todo el país, el comandante, en todo caso el coronel de lucha contra el contrabando, o sea, militares, ha manifestado y ha dado a conocer que por parte de efectivos militares de nuestro país, o de Bolivia en todo caso, no dispararon, no usaron las armas de fuego. Por lo tanto, ellos han desmitido esas aseveraciones que han realizado también autoridades chilenas, precisamente el alcalde de Colchán. Sin embargo, hemos tenido también contacto con el gobernador, también de ese sector de Colchán, quien ha manifestado que están esperando las investigaciones por parte del Ministerio Público de la Fiscalía, para poder dar ya unas declaraciones concretas respecto a este caso. Sin embargo, nuevamente le reitero, efectivos militares de la lucha contra el contrabando, CEO, han manifestado que no usaron armas de fuego para poder atacar, o en todo caso, en este enfrentamiento que hubo contra los militares chilenas. Bien, Yaneth, gracias por toda la información.